Esto es Plaza Venezuela, es como suet, el de Fionda, por arriba muy bonito la Plaza Venezuela, pero por debajo ya verán lo que sucede por debajo de Plaza Venezuela. Observen esto, los carros se tienen que aguantar porque el hueco es tan fuerte aquí que los carros si no se paran pierden el tren delantero. Ahorita vamos para este lado para que vean la realidad de este hueco que está aquí, debajo de Plaza Venezuela. Todo está muy bonito, las paredes, todo está muy bonito, paredes. No sé si todavía se forma la laguna aquí en Plaza Venezuela, pero ya vamos a ver el hueco tremendo, la alcantarilla, lo que tiene este alcantarillado por debajo de Plaza Venezuela. Esto es lo que se ve en realidad. Vean, hueco tremendo, hueco tremendo, las alcantarillas levantadas. Esto cuando llueve se forma una laguna aquí tremenda. Se le agradece a la ciudadana alcaldesa, Erika Faría, o Hidrocapital. Mire, por aquí, así sería el boche que le dieron a esta alcantarilla donde vino a parar. Esto es debajo de Plaza Venezuela. Aquí, en pleno centro de la ciudad, mire cómo se aguantan las motos, los carros. Si no se aguantan, esto es de noche, me imagino que aquí es una guillotina y por eso casi nadie transita, transita por aquí, ni de día, ni de noche. ¿Por qué? Por estos huecos. Tremendo hueco. Díganme esta alcantarilla que está aquí levantada. Esto es un peligro total. Total. Lástima que no ha venido pasando ningún vehículo cártico, carro, para que vean cómo se frena. Tienen que echar unos frenazos aquí, porque esto es súper peligroso. Plaza Venezuela por debajo. No tomen esto como un chisme ni nada por el estilo, sino esto es una novedad novedosa. Véanlo. Plaza Venezuela por debajo. Y allá hay un bote de agua. ¿De dónde sale ese bote de agua? No sé. Este es el bote de agua que le hablé. Está filtrándose por la pared. Esto viene de arriba de la Plaza Venezuela. No ha habido nadie que acomode esta filtración de la Plaza Venezuela por debajo. El subterráneo de la Plaza Venezuela.